Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Norte. Y hoy estamos acá en esta mesa porque la decisión fue articular con todas las áreas de la universidad que trabajan el tema de la trata para intercambiar experiencias tanto de los docentes como de los especialistas que van a participar y era una cuenta pendiente realmente que teníamos porque hay otras instancias que también vienen trabajando y nosotros hicimos un recorrido hace cuatro años ya y nos parecía interesante ponerlo en común. Y este es una mesa de actualización, nosotros sabemos que las políticas públicas van cambiando, se toman decisiones en determinado momento y que luego por ahí se sostienen o no en el tiempo y en términos de el acceso a los derechos y la garantía de los derechos humanos es muy importante estar actualizados. Poder articular con diferentes sectores de nuestra universidad y distintas disciplinas que estemos pensando en la cuestión y en la problemática, en las políticas públicas sobre trata de personas la verdad que tiene una implicancia significativa. Nosotros como carrera desde el 2014 estamos dictando un seminario optativo curricular sobre trata de personas y nuestra idea siempre fue poder ampliarlo, así que ya constituirnos en una mesa de trabajo que esté pensando colectivamente desde nuestra universidad, que es una universidad comprometida, urbanamente comprometida como dice nuestra rectora, pretendemos dar un salto cualitativo, así que es una alegría que podamos estar hoy conformando esta mesa distintos actores y actrices participantes de esta casa. Argentina ha avanzado muchísimo porque tiene una ley nacional, la cual fue modificada hace poco tiempo, donde se han creado varias instituciones, pero el desafío más grande es cómo se articula esta ley nacional con las 24 jurisdicciones provinciales, nosotros al ser país federal tenemos por un artículo constitucional que cada provincia puede adherir o no a ciertas políticas nacionales y el desafío más grande es justamente articular las políticas centrales con las provinciales y bajarlas a las municipales. Mira, todas las mesas de trabajo que se formaron en la temática de trata dieron buenos resultados por esto, porque el abordaje a la trata no puede ser nunca un abordaje, digamos, unitario en este sentido. Bueno, lo abordamos desde el punto de vista del derecho penal. Como te decía antes, el derecho penal es un arista posible de lo que sería el último recurso que tiene el Estado como para poder decir que esta situación es una situación que no toleramos. Pero cuando vos vas a los casos de trata, los casos de trata están absolutamente atravesados por problemas de derechos humanos desatendidos, por problemas de salud, de inclusión, de migración y muchos más, etcétera, del mundo de las posibles violaciones a los derechos humanos. Con lo cual, hay muchos organismos públicos y también privados, sector civil, que vienen participando y tomando partido sobre esas discusiones. Es decir, cómo hacer que haya un universo menos vulnerable y por ende candidato a la trata de personas. Cómo hacer para que, vamos a poner un ejemplo, la explotación sexual, el sistema prostibulario sea eliminado. Tanto es un sistema que, de alguna forma, lo que hace es consagrar desigualdades entre hombres y mujeres. Son todas discusiones que me parece que, al menos desde el punto de vista penal, exceden a lo que es el marco del derecho penal, pero que tienen que ser abordadas de distintas miradas, ópticas, disciplinas, ángulos de interpretación, inclusión de los operadores que puedan tener algún interés en eso. Así que las mesas, en general, siempre dan muy buenos resultados porque nos permiten a todos los que fuimos a esa mesa tener miradas diferentes sobre el tema.